esta noche te enseñamos cuáles son esas señales para saber cuando ella no es la indicada para casarse si estás en el casa de ella sentado y de repente ella comienza a rascarse la garganta así ella no es la indicada para usted casarse primera vez que estoy hablando de esto en público tú saliste de aquí ser el español por una propuesta que tenía de divertido con exactamente lo que se entiende el nombre el último hombre que hiciste en la mona vamos a hacer la prueba de honestidad en este momento tiene los 500 pesos aquí esta cámara la nueva venga